Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Rafaels Insights, es un placer de estar aquí con ustedes como siempre Este, aquí les voy a dar sus predicciones del mes de febrero, lo que estoy viendo, lo que se me está manifestando Este, y pues, está como muy fuerte el mes y el año, ya les voy a comentar un poquito del año del dragón Pero, vamos a ver, vamos a ver que se nos manifiesta, cosas muy fuertes yo creo, porque les digo que va a ser un mes muy intenso Va a ser el año muy intenso, movido de todo aspecto Les quiero comentar que lo primero que les tengo que decir es la carta de la sacerdotisa va a dominar el mes de febrero, por la carta 2 Pero esta carta aquí me dice que va a ser un mes muy radical en cuestiones de cambios Que ya les comenté que el año del dragón va a traer mucha intensidad en todo aspecto, en el clima, en contra los políticos Con las cosas, este, muy fuertes en cuestiones del clima, los políticos, las guerras Todo va a estar muy intenso La carta de la sacerdotisa dice que van a haber cambios en cuestiones de la migración De migración o en cuestiones de lo, ajá, lo del migración, se ven como cambios de migración Y se ven que los equipos políticos se van a estar yendo como en guerra entre uno al otro Como nunca se vea visto, que se ven cosas muy fuertes en cuestiones Ya les había dicho que el año del dragón levanta mucho la tensión entre grupos políticos Que se van a estar yendo como muy intensos entre uno al otro Pero la carta de la sacerdotisa nos dice que va a ser un mes muy movido y se ven cosas muy fuertes Pero les comento que antes que llegue el spring va a haber otra tormenta invernal Otro viento polar que va a llegar más fuerte que el último Y se ven cosas muy fuertes, que va a afectar más el norte del país Para que se cuiden allá en los nortes del país, de cualquier país, verdad Este, en Estados Unidos, México, en Europa Donde ustedes estén, se tienen que cuidar mucho en el norte del país Porque se ven cosas muy fuertes Y este, pero con la carta de la luna me dice que van a haber hundaciones también En este mes muy fuertes, que veo unas muy muy fuertes en California Y o en Florida, no sé por qué se me manifestó O en California o en Florida Pero se me manifestaron unas hundaciones muy fuertes Muy muy fuertes que las estaba viendo Pero se ven hundaciones en Estados Unidos, Asia, Australia En Australia les comento que veo otro ciclón Y que veo que viene otro ciclón más fuerte Y unas hundaciones más fuertes en Australia Porque les estaba comentando que miraba como a gente perdida Que no encontraban a la gente Entonces tenemos que cuidarnos de eso Y también se ven en este, en Europa Se ven hundaciones en Estados Unidos, Asia, Australia, Europa Ahí les comento Este, y ya les había comentado que Que miraba las cosas complicadas para los negocios Que iba a estar más complicado para los negocios Les dije que el FedEx fue el que yo tuve visión No de UPS, pero ya viste que pasó con UPS Cuiden su trabajo Porque yo veo que FedEx también va a estar despidiendo a gente O va a estar haciendo cosas muy fuertes en cuestiones del negocio Porque yo también, yo ya vi cosas fuertes para el FedEx Este, que más negocios van a estar cortando Y dejando ir a sus, a sus, este, empleados Que van a haber más layoffs Es lo que les comento Y veo negocios que se están cerrando también Igualmente les digo que Como va a ser un año muy fuerte en cuestiones de todo Lo, 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 este De todo Les comento que se ven nuevas guerras Que yo sé que están pasando tantas cosas Pero se ve otra guerra nueva Se ve otra guerra nueva Se ven cosas muy fuertes Todavía que les digo que el año del dragón va a estar intenso De todo aspecto Y si veo otras guerras Ya les estaba comentando que Se ven nuevas guerras Australia, tú no estás escapado de esto Porque vi una guerra que te va a llegar O les va a llegar a Australia También vi guerra en Canadá Y con Sur y Norte Correa Se ven que se va a levantar eso entre ellos también Como nuevas, como guerra O, o La tensión se va a levantar Pero Estados Unidos y el, y el Mirois Eso se va a poner más complicado Se va a levantar más fuerte Ya les dije que el 9-11 pasó En el año de la serpiente De la víbora Y el próximo año es eso Se está preparando una energía Para causar algo muy fuerte Entonces ahí tenemos que estar cuidados nosotros Y ya les había comentado Ay, empecé a tener visiones de, de, de drafts Que van a estar haciendo drafts militares Y qué pasó Luego, luego sale este El, 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 el UK Sale diciendo que van a hacer drafts Y todo eso Pero les comento que si se ven Si se ven drafts Y yo, yo pensé a ver visiones Para los Estados Unidos Military drafts Entonces las cosas se van a poner más complicadas Se van a poner más fuertes Y, y si se ven Que puede ser Más, más adelante Pero yo les comento ahorita Desde ahorita Yo pensé a ver visiones De Military drafts Que ya les había comentado Antes de que se comentó en otro lugar Ya les había dicho yo Que tuve visiones de eso Temblores Veo que va a estar temblando También en el mes de febrero Veo temblores para, para Estados Unidos Para muchos lugares En Estados Unidos se ve que va a temblar Veo un temblor fuerte en Estados Unidos Que viene siendo entre 5.1 a 6.2 Pero, les comento que en Estados Unidos En California va a seguir temblando Va a seguir moviéndose Las placas se van a tener Se van a seguir moviendo Pero se ven temblores también en Asia Otra vez Que yo, que yo les digo Que yo veo que viene siendo Como el Middle East O este Indonesia Turquía O en el Middle East Estoy viendo Pero en Asia Se ven temblores fuertes en Asia Otra vez Entre 6.1 a 7.4 7.4 Entre esa Entre accidentes De intenso Y En México También se ve uno Se ve temblores en México No sé si lo comenté en el otro En inglés Pero En México se ve temblores I was letting you guys know That in México I see earthquakes as well Latinoamérica Veo temblores en México Y Latinoamérica Este Entre 4.3 a 6.1 Se ve algo Algo fuertecito Pero en el Carribe Se ve un temblor fuerte Que se cuiden las islas Porque veo un temblor fuerte Veo un temblor fuerte Porque hasta vi muerte Entonces En el Carribe Todos esos temblorcitos Que están pasando Yo veo uno fuerte Para uno de las islas Que yo creo que va a ser Puerto Rico O va a ser O una de las islas Este Pero se ve fuerte Entonces va a seguir temblando Va a ser un mes Muy Muy movido En cuestiones de sismos De todo Hasta volcanes Veo que volcanes Se piensan a despertar O piensan a entrar en erupción También en este mes O despertarse Pero la Carta de la Torre Me dice Que va a ser movido En cuestiones de todo Todo el clima Todo el clima Va a estar muy intenso El mes de febrero En cuestiones de Una muerte política Veo muertes políticas En Canadá O persona en poder En Canadá Y persona Este Y también en este ¿Dónde lo escribí? Ah, también en Estados Unidos El De El Senate O de la Casa O de la Supreme Court Veo otra muerte Que va a salir de ahí Veo otra muerte Porque veo cambios Que le viene Como a la Corte Suprema O cambios Que vienen En cuestiones De esos Lugares En Estados Unidos Este Y para Para este Biden Veo como que va a estar Teniendo problemas De salud Porque se le manifiesta Como un derrame Celebrado Un ataque de corazón Un stroke So Algo está pasando Con Biden Que no No lo está diciendo Pero todo lo que está pasando Con Biden Es para que le quiten Fuerza y poder Que estoy viendo Todo lo que está pasando En Estados Unidos Es para que le quiten Fuerza y poder Para que llegue Trump Que ya les dije Si no lo quitan Por medio de legal No lo van a quitar Para nada Trump Y va a ganar Este Pero con Biden Se ve complicado Aparte de Biden Veo que también El rey Charles Este El rey Charles Va a estar teniendo Problemas de salud Otra vez Su salud está complicada Veo cambios En la corona De la realeza O cambios en la realeza Como que se está Preparando un cambio Se está viendo Si Ya les dije Veo un barco Hundiéndose Un crucero Hundiéndose Que dicen mis seres De luz Que va a ser Como el Titanic Pero les comento Que me pensó Dar visiones De gente esperando Como que los rescaten En unos barquecitos Chiquitos Como que se hundió Algo Y estoy viendo Que la gente Está esperando Que los rescaten Y luego Este También veo Como que algo Un barco O un este Un barco Algo se va a perder En el India En el mar de la India O el mar del Pacífico Porque se manifestó Cuando chequeé La energía De Australia Veo un derrumbe De un edificio O un monumento En Estados Unidos Y en Latinoamérica En México También Ah se ven apagones Que también se me olvidó De decirlo En el video De inglés Se ven apagones Este Creo que para Estados Unidos Déjame ver Donde lo puse Ajá Apagones para Estados Unidos Se ven apagones Para Estados Unidos Por el tema Muy radical Se ven más accidentes Veo otro Otro avión Como que se viene Cayendo Otro accidente De transportación En Asia Pero en Estados Unidos Estoy viendo Un accidente Muy fuerte Como un avión Que se viene cayendo Algo Una Aeronave Que se viene cayendo O un tren Pero porque vi Mucha muerte Entonces veo Algo muy fuerte O en general Puede pasar En otro país Pero así Se me manifestó Que se me manifestó Una aeronave Muy fuerte Con mucha muerte Que una aeronave O un tren Que pasa un accidente Y fallece mucha gente Se lastima mucha gente Se ve como muerte La muerte de alguien En el UK Veo la muerte De un artista O alguien famoso En el UK Y luego también En Latinoamérica En esos dos lugares Yo creo que también En Australia Porque se me salió La Australia Cuando estaba Prediciendo esto En inglés Y también en Australia Se ve muerte De un famoso Un artista conocido Y vi Tuve una visión De un atentado En En el sur O este O en Georgia En Georgia Vi un atentado Así como gente Queriendo quitar La vida de otras personas O va a ser En el south O en Georgia Georgia Este Fue un placer De hacer este video Para ustedes Los quiero mucho Siempre es un placer Que tengan buen día Y espero que les gusten Mis predicciones Porque le echo Muchas ganas Entonces Que tengas buen día Y fue un placer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video